Soy futbolero y entonces en cada lugar donde uno va, un club sin gente en los partidos es como que falta algo importante, no solamente el aliento, el deseo de acompañar los familiares a quienes juegan, sino también la posibilidad de los pesos de recaudación que ayudan el día a día de cada club. Se ha sido extremadamente cuidadoso en este tema porque en la instancia de la segunda ola, una de las cosas que más quedó en evidencia que nos generaba era el movimiento de gente acompañando a sus clubes a los distintos pueblos. Entonces de golpe había pueblos que no habían tenido casos y empezaron a tener casos. Entonces esta es una de las cosas que se ha cuidado, pero estaremos muy atentos a eso. Lo que queremos es ir viendo cómo aprovechamos al máximo la posibilidad de la disminución de casos, el uso de camas, primero para ganar la mayor cantidad de días de clase. Hacia eso tenemos que ir, que es un esquema prioritario. Segundo, a que no quede ninguna actividad comercial o de servicios que pueda desplegarse plenamente. Ustedes lo están viendo, lo que se ha priorizado claramente es el esquema del trabajo, el esquema de producción para no resentir esa instancia. En esto ojalá podamos volver, pero tenemos que tener algo claro. Los pasos tienen que ser con cuidado porque todavía en la instancia de presencia está claramente la presencia de la cepa delta. Hasta aquí no tiene circulación comunitaria, pero tiene presencia. Entonces eso es uno de los resguardos a tomar. No nos pueden encontrar con la guardia baja. Podría manejarse un número inicial, como fue en su momento, pero lo del desplazamiento fue lo mayor. Y también lo que más cuesta, porque alrededor de una cancha vos podés repartirte. Ahora difícilmente, nos cuesta mucho no estar agrupado, y más si hay una tribuna, no estar allí. Entonces son las cosas que tenemos que ir tratando de encontrarle la forma para que cada uno de los que allí asista se cuide, porque partamos de esto. Si todos cumpliríamos y nos plantamos en esto, el grueso de las actividades podrían hacerse. Lamentablemente no incorporamos plenamente cada una de estas acciones que tenemos que tener.